Hola a todos, bienvenidos a mi canal, soy el Huxerio y estoy en un nuevo vídeo en el cual espero despejaros las dudas de que personaje comprar primero Vamos a ver unas especificaciones de cada personaje, que arma lleva, que habilidad tiene, aunque ya la sabréis Pero bueno, vamos a repasar por encima un poquito rápido Además de imágenes gameplay grabadas por mi, en las cuales vamos a ver algún que otro Ace y como usar por decirlo así el personaje Así que nada, vamos a empezar por Vigil Peer, como veis, es velocidad 3 y blindaje 1, sus armas principales son la K1A y la Boss 12 Como secundaria tiene la C75A y la SMG12 Además de como dispositivo, llevará el alambre de púa, vamos al Barberwire como le dicen, y la granada de impacto Su habilidad, como ya sabréis, si no, pues bueno, la voy a repetir, aunque ya está muy sonado Su habilidad es hacerse invisible a los drones, esto nos da mucha ventaja a la hora de cubrir zonas Porque sí, vale, que pueden saber dónde está, porque en el momento que se ven las interferencias, como ahora veréis, saben dónde está Pero no saben exactamente dónde, así que eso es una ventaja, entre comillas, táctica que te da a la hora de afrontarte al enemigo La escopeta, como ya sabéis, tiene 125 de daño, como habéis comprobado, es un pepinazo que te mete, que vas alreando Que como muchos habréis dicho, es que tiene mucho rango, vale, pero es que no utiliza, no es una escopeta de cartuchos de plomo del 7 o del 12 No, es una escopeta que tiene cartuchos balas, esta escopeta utiliza cartuchos balas en el juego O sea, por eso tiene ese alcance y por eso tiene ese daño ¿Qué pasa? Si os fijáis, cuando disparáis alguna pared, lo hace un agujerito muy pequeño Entonces, por eso hace tanto daño, que muchos decís, pero ¿por qué hace tanto daño? Pues por eso Las secundarias, pues qué decir de ellas, son una bestialidad Si es verdad que la SMG-12 se mueve mucho, pero a rafaguitas cortas van muy, muy, muy bien Y la C-75, la pistola automática, como veréis ahora después, se mueve muy poquito y tiene una cadencia muy buena Así que tiene una secundaria muy, muy buena Y las principales, ahora veréis la K-1A también, aparte de las escopetas que son bestiales Mi recomendación de este personaje, antes de dejaros con el gameplay, en el cual yo os digo, me hago varios 6 Es que, si sois aquel tipo de personas que defendéis fuera de punto Y os gusta el tema del spawn kill o intentar pillar al enemigo lo antes posible Este personaje os viene al pelo, vamos Es que es perfecto para eso, es un rumor perfecto O sea, para aquellas personas que siempre estén fuera de punto O casi siempre estén fuera de punto Y quieran que no los detesten, que no los vean Y que puedan tener una ventaja táctica frente al enemigo Biggie es el personaje perfecto Así que nada chavales, os voy a dejar con un poquito del gameplay de Biggie Y ahora pasaremos, os diré también el punto donde tenéis que pasar Para el siguiente personaje que va a ser Sofía 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 Chau. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscribiros si no lo estáis y nos vemos en los próximos videos. ¡Hasta otra!